Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a Radio Dubai. Salía de cenar en un restaurante de la calle Atocha con unos amigos, conducía a él. Karim realizó un giro prohibido y fue sorprendido por los agentes. Y la policía municipal lo ha parado, le han pedido la documentación y ha mostrado un papel que al parecer le había dado su abogado. Quería justificar que su carnet estaba en trámite. Ese papel los policías municipales lo han metido en el ordenador y le han dicho que no es válido. Le han inmovilizado el coche y han tenido que ir a buscarle los servicios de seguridad del Real Madrid, que son quienes la han llevado a su domicilio. Benzema llevaba tiempo sin poder conducir y acudía a Valdebeva siendo copiloto de su propio coche. El problema es que es reincidente. En 2011 fue multado por conducción temeraria en Ibiza. Dos años más tarde un radar móvil le fotografió a casi 200 kilómetros por hora tras regresar de un Granada a Real Madrid. Le retiraron el permiso durante ocho meses. El último incidente tuvo lugar en el aeropuerto de Barajas. Estaba estacionado en doble fila y cuando le pidieron los papeles, alegó haberse los olvidado en casa. Tuvo que acudir a los juzgados. ¿Está todo bien? ¿Todo bien? ¿Algo detrás? ¿Puede ser? No, no. No voy a hablar. Enzema colgó esta foto en sus redes sociales demostrando que sí tenía el permiso. Pero la policía comprobó que Karim ni siquiera había hecho el curso obligatorio para recuperar el carnet de conducir. Pues nos hemos ido a la rotonda de Valdebeva. Os queríamos comprobar si conduce Benzema, si tiene carnet, va de copiloto. Ahí estamos, micrófono de la sexta. Fugones. ¿Qué va por ahí, por ahí? Mucha gente esperándole. Ahí está. ¿Se para o no se para? Se para Benzema. Vamos pa' allá. Karim. Karim. ¿Qué opinas de lo de ayer, Karim? Primer intento. Micrófono ahí colocado. Bien. Vamos. Karim. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias, Karim. Karim, mi foto, s'il te plé. Karim, mi foto. Atentos. ¿Nerviosa con la del carnet, Karim? Karim. Es fenómeno. Karim, ¿estás nerviosa con la del carnet? ¿Por qué? Lo tengo. Karim. Lo tengo. Karim, por favor. Karim. ¿Con qué? Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Tiene el carnet. Lo tengo. La del carnet. Gracias.